Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, las universidades, a través de sus unidades de igualdad, reivindicamos nuestro papel de agentes activos en la lucha contra todo tipo de violencia sobre las mujeres. Las universidades tenemos como núcleo irrenunciable de actuación el principio de igualdad, siendo incluible la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de conocimiento según el grado de intensidad que se requiera en cada una de ellas. Asimismo, es una creciente demanda social que las universidades impartan formación inicial y específica en los planes de estudio de grados y másteres que capaciten para el ejercicio profesional con perfil cualificado en los procesos derivados de las situaciones de violencia de género. El bárbaro goteo de asesinatos de mujeres y recientemente de hijos e hijas exige la inclusión de una formación continua, rigurosa y actualizada para quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas y su protección. Muchas veces, padres que en un ejercicio dilatado en el tiempo delinquen dañando definitivamente la vida, la libertad y los derechos de la mujer así como los de su descendencia. Como señala la secretaria general junta de Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres, la señora Lambo, la violencia de género es inaceptable. Se puede evitar, se puede prevenir. Hagamos lo posible. Gracias. 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 Gracias.